Proyecto fotovoltaico Écija Ciudad del Sol El proyecto fotovoltaico Écija Ciudad del Sol se encuentra situado a 8 kilómetros de Écija en dirección a Palma del Río y ocupa una superficie de 360.000 metros cuadrados El emplazamiento ha sido minuciosamente proyectado desde el trazado de los viales y los edificios auxiliares al vallado vegetal de la parte noroeste previsto con vegetación alta para evitar así reflejos no deseados hacia la carretera El proyecto contempla las distancias establecidas por las normativas medioambientales respecto al río Cada módulo consta de 5 files de placas solares y 75 columnas con una inclinación y una distancia óptima entre ellos para evitar que se tapen unos a otros recibiendo así la máxima luz solar posible Los módulos solares se encuentran orientados al sur para un mayor aprovechamiento del recorrido solar Con una potencia instalada de 8.736 kilovatios pico se convierte en el proyecto fotovoltaico más grande de España en la base de módulos de capa fina Produciendo electricidad suficiente para abastecer a 4.600 hogares Además, con esta energía limpia se está dejando de emitir 51 millones de toneladas de CO2 equivalente a las emitidas por 10 millones de coches ¿Cómo funciona el proyecto fotovoltaico? La luz solar incide sobre la placa generando en la célula fotoeléctrica un impulso en forma de corriente continua Desde aquí llega hasta el inversor que la transforma en corriente alterna en baja tensión controlando la calidad y uniformidad de la señal Después, pasa por un sistema de protección de la instalación un contador y el centro de transformación donde la señal se transforma en corriente alterna en media tensión Y a través del tendido eléctrico llega hasta la subestación de Épija De ahí a la red general Épija Ciudad del Sol Un lema hecho realidad Jerez Impulsando la energía limpia Asociación крупa Un lema hecho realidad 있을 crazy Son una arpa ¿Qué? Un lema hecho realidad Un Perfect.*